A 15 años de la primera entrega, ya preparan una quinta película del ogro favorito del mundo, Shrek, filme que llegaría a la pantalla grande entre 2019 y 2020. Así lo confirme el actor Eddie Murphy, quien da voz a burro en la versión en inglés, y que en español latino, interpreta Eugenio Derbez. Eddie especificó que el productor de la saga Jeffrey Kassenberg le adelantó que ya tienen un guión excelente para revivir a los personajes. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.